¡Huuu! ¿Cómo está la segunda división, chavales? Vaya locura de resultados, vaya apretado que se encuentra todo desde el descenso hasta la zona de playoff y ojo porque también en la zona de ascenso directo hay bastante movimiento Si quieres saber todo lo que sucedió en la segunda división española en la Liga Smart Bank quédate en este vídeo y, si te mola, apóyalo con un like y suscríbete ¡Empezamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elok23, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review Vamos a analizar resultados, revisar clasificación y pegar un vistazo a los próximos partidos del fin de semana Antes de nada, deciros que este fin de semana estaré en Ponferrada para el Ponferradina Sporting de Gijón de sábado a las 4 de la tarde Y bueno, pues los que seáis de allí o los que vayáis de aquí allí a ver el partido porque sepáis que me vais a tener por allí haciendo el vlog Un año lejos del Molinón, ¿vale? Recordad que estamos haciendo esa serie en la que viajamos a todos los estadios de segunda Tenéis link abajo en la descripción Sin más, quiero empezar a revisar partidos porque ya os digo, hubo resultados sorprendentes Hay un movimiento muy tocho en la clasificación Tenemos algunos equipos que, pese a que tienen partidos aplazados, están situándose muy bien como puede ser el Rayo Vallecano Así que nada, venga, vamos a arrancar y vamos a darle cañita Empezamos, lógicamente, por el partido del viernes Es Sporting de Gijón 1-Cádiz 0 Bueno, si queréis más información del partido tenéis subido el vlog, ¿vale? En el que analizo todo lo que yo considero más interesante de ese encuentro Victoria, que bueno, a Cádiz no le afecta demasiado porque se mantiene líder Pero a nosotros nos da un impulso hacia arriba Sobre todo alejándonos de la zona baja de la clasificación Que yo es ahora mismo a lo que más miedo le tengo Almería 0, Fuenlabrada 0 Empate sin goles Empate a unos entre Alcorcón y Las Palmas Todos se mantienen en mitad de tabla Y con este resultado Tenerife 1, Elche 0 ¿Qué pasa con esto? Pues que Tenerife le mete un buen punch a la zona de descenso para alejarse un poquito Y a su vez Elche, pues, se queda ahí un poco pendiente, un poco al pixel en los puestos de playoff Girona 2, Ponferradina 0 Próximo rival del Sporting de Gijón, que pierde 2-0 en Montilivi Y con esto Girona, pues, ahí se apianza fuerte en la quinta posición de la clasificación A su vez, pues bueno, Ponferradina está, pues, justamente detrás nuestra Ahora mismo un punto por detrás, tampoco es mucho Albacete 2, Numancia 1 Y ojo con este resultado porque le sirve para muchísimo a Albacete Que sale de los puestos de descenso y que se coloca justo ahí uno por encima Cuidadín porque, ojito, cómo se pone la cosa Lugo 1, Oviedo 0, ¿vale? Resultado muy importante por el hecho de que Lugo le gana el gol, la verás, al Oviedo A su vez, se pone con 32, sigue en descenso, pero bueno, está a un punto de salir Y bueno, pues, el Oviedo se sitúa como segundo por la cola Zaragoza 3, Deportivo de la Coruña 1 Zaragoza, con esa victoria, pues, se fija ahí en la segunda posición de la clasificación Además, recordamos que tuvo partido intersemanal para recuperar el que tenía atrasado Y bueno, pues, a su vez, ahora mismo tenemos a Deportivo de la Coruña Que bueno, tras esa racha tan buenísima de 7 victorias y un empate Bueno, pues, perdió, se mantiene con 34, pero aún está a dos por encima del descenso Málaga 2, Racing de Santander 0 Otro resultado muy importante para Málaga Que se coloca con 37, racha de 3 victorias Y bueno, pues Racing de Santander, que sé que hay mucha gente por aquí Uff, sinceramente, lo veo muy complicado para el Racing de Santander Ahora mismo está a 9 puntos de descenso Pinta, 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 muy feo Y bueno, pues, a ver, a ver qué pasa Extremadura 3, Mirandés 2 Victoria muy importante para Extremadura Que pese a seguir en puestos de descenso Consigue adelantar al Oviedo, acercarse un poco más a la salvación Y mientras tanto, pues, Mirandés, con esa derrota Hombre, pues, como que queda ahí un poco estancado Lleva una racha de varios empates, ahora pierde Pero bueno, todavía tiene semifinales de Copa del Rey Entiendo que Mirandés lleva una carga de partidos brutal Y para mí la temporada de Mirandés está increíble O sea, brutal Y Rayo Vallecano 2, Huesca 0 Otra victoria muy importante del Rayito Que se coloca a un punto de puestos de playoff Mientras tanto, Huesca tiene 46 Sigue enganchado arriba Y recordamos que al Rayo le queda un partido Bueno, medio partido por jugar, ¿vale? El que tiene pendiente contra Albacete No me suena de que haya fecha fijada Si vosotros la sabéis, abajo en la caja de comentarios Pues al repasar fugazmente la clasificación De abajo arriba encontramos a Racing Colista con 24 puntos 5 por encima el Oviedo con 29 Con 30 Extremadura y con 32 Lugo Los cuatro equipos que ahora mismo están en puestos de descenso A segunda división B Justo por encima un puntito Albacete 33 Deportivo de la Coruña con 34 Tenerife 36 37 tienen Las Palmas, Málaga y Ponferradina Con 38 Encontramos varios equipos Mirandés, Sporting de Gijón, Alcorcón y Numancia También luego con 39 tenemos a Fuenlabrada y Rayo Vallecano Con 40 en puestos de playoff Tenemos ahora mismo a Elche 45 Girona 46 Huesca 47 Almería 51 Zaragoza 52 Cádiz ¿Vale? Esta es la clasificación Ahora mismo Tras la jornada 29 ¿Vale? Ahora mismo llevamos jugados 29 partidos Salvo dos equipos que llevan 28 Todavía queda mucha liga Creo que quedan 13 partidos Si no me equivoco Creo que son 42 Si son 42 Si hay 21 equipos son 42 ¿Vale? Así que bueno 13 partidos nos quedan de liga Son muchos puntos ¿Vale? Pero ahora mismo lo que tenemos es esto Bonito lo loco lo esquizo de esta liga Smart Bank Lo que para el aficionado es interesante Siempre y cuando no lo tengas que sufrir en tus pieles Es que si te fijas en el Elche Que está en playoff para descenso Tiene 40 puntos Si quitas 8 puntos Te encuentras a Lugo Que es el último que bajaría O sea En 8 puntos Tienes toda la clasificación Y puedes en 3 partidos Literalmente ¿Vale? En 9 puntos Puedes estar en playoff O puedes estar en descenso Y así es mi vida ¿Vale? Tú ganas un partido Dices tú Vamos ahí Para subir Pierdes un partido Y dices tú Estamos ahí Para bajar Vamos ahora con los partidos del fin de semana Cracks Voy a decir mi pronóstico Lo que yo creo que puede suceder O bueno Un poco lo que me interesa En función de los puntos Y equipos que se vean involucrados Y arrancamos Por el partido que enfrentará A Las Palmas Contra Málaga Tenemos a Las Palmas Ahora mismo Con 37 puntos Tenemos a Málaga Con 37 puntos Ambos equipos Bueno pues digamos En una posición bastante cómoda Bueno Yo aquí Un empate Y arreglado Huesca Estremadura Vemos a Huesca Que está ahora mismo cuarto con 46 Y Estremadura Pues tercero por la cola Con 30 Hombre Lógicamente Huesca en casa Contra un equipo que está en la zona de descenso Diría victoria local Huesca Ponferradina Real Sporting De Gijón Bueno Ponferradina 37 Sporting 38 A ver Yo ya sabéis Aquí no soy objetivo Quiero que gane el Sporting Deseo que gane el Sporting Realmente si conseguimos la victoria Nos pondríamos con 41 Y bueno a su vez Meteríamos más distancia Con la Ponferradina Que tiene 37 Hombre Realmente La Ponferradina No viene en una racha Especialmente buena Nosotros bueno Venimos ahí Con dos victorias consecutivas Y tal A ver Va a ser un partido difícil Pero creo que vamos a estar allí Más de 2000 del Sporting Dejándonos el alma y la garganta En la grada Así que bueno Venga Victoria del Sporting Cádiz Almería Chavales Partidado Tenemos el primero Contra el tercero 52 Contra 47 Si gana Cádiz 55 Además Le mete 8 puntazos A Almería Hombre Si gana Almería Se mete con 50 Aprieta 2 puntos al Cádiz A su vez Zaragoza Podría colocarse líder Hombre Empate Voy a decirme empate No me mojo Porque ya te digo Que esto es una locura Albacete Rayo Vallecano Y mucho ojo Porque se juega La vuelta Antes de que se juegue La segunda parte De la ida A no ser que se juegue Esta semana Y yo no tengo ni idea Yo lo que haría sería Pues jugar ya allí del tirón ¿Vale? Jugar el partido de 90 minutos Y al día siguiente O el día antes Jugar pues los otros 45 Por quitarlo delante ¿Sabes lo que te digo? Porque así evitamos De que viaje El Albacete Otra vez a Vallecas Y demás Pero bueno La liga sabrá Esto es una tontería Que se me ocurre a mí ahora ¿Vale? Por minimizarte más Y actualizar lo que es la clasificación Pero bueno En cualquier caso Albacete Rayo Vallecano Tenemos al rayito A Pixel de playoff Con 39 Tenemos a Albacete A Pixel de descenso Con 33 Hombre juega en el estadio de Albacete Tal Entiendo que habrá bastante tensión Por culpa del partido Que tienen pendiente también Así que bueno Vamos a decir un empate aquí Un empate Racing de Santander Zaragoza ¿Vale? Tenemos a Zaragoza Ahora mismo segundo con 51 Sabe que tiene ese enfrentamiento Cádiz y Almería Racing viene En una dinámica nefasta No sé qué deciros chicos Diría victoria de Zaragoza Milandés contra Girona Tenemos a Girona Ahora mismo quinto con 45 Tenemos a Mirandés Mitad de tabla con 38 Hombre juegan en el estadio de Mirandés Vamos a decir victoria de Girona Viene con una dinámica bastante positiva De los últimos 5-3 victorias Dos empates Venga Girona Ojo que tenemos partidazo en Tierras Gallegas Deportivo de la Coruña Lugo ¿Qué sucede aquí? Pues que si el Depor gana Lógicamente 37 puntos Se aleja de la zona baja A su vez Lugo Pues si consigue la victoria Que lleva dos consecutivas Sería la tercera Podría salir de los puestos de descenso Bueno podría no De hecho sale seguro Porque metería Depor En tal caso allí Vale en caso de ganar él Y en caso de ganar Albacete Metería a Depor Que bueno va a ser un partidazo La lógica absoluta Me dice que gana la Deportivo de la Coruña Porque bueno Juegan en Riazor Supongo que habrá muchísima peña Pero bueno Ver veremos Elche-Numancia Otro buen partido Elche Al Pixel de playoff Numancia luchando Por entrar en ese playoff Con 38 puntos Hombre Juegan en el estadio Del Elche Bueno Vamos a decir victoria local Venga Victoria local Fuenlabrada Al Corcón Buen partido También tenemos a Fuenlabrada Con 39 Y al Corcón Con 38 Hombre Tampoco es que haya mucha distancia De un estadio a otro Están ahí los dos En la zona de Madrid Así que bueno Un empate Y cierra la jornada El Oviedo Contra el Tenerife Tenemos al Oviedo Con 29 puntos Tenemos al Tenerife Con 36 Hombre El triste Triste de Baraja Si consigue esta victoria Ya directamente Mete una hostia brutal Y se aleja del descenso Lleva una dinámica cojonuda ¿Vale? El Tenerife lleva De los últimos 5 o 3 victorias Dos empates El Oviedo Bueno pues lleva una dinámica Un poco negativa Si que es cierto Que por lo que parece ser Van a hacer ahí Una campaña de estas De regalar entradas Para que vaya la gente Al Tartiere Así que bueno Yo creo que Tanto tú como yo Como toda la gente Que está viendo este vídeo Lógicamente Espera Quiere Y desea Que gane El Tenerife Con lo cual Pues bueno Victoria de Tenerife Y ojo eh El triste de Baraja Chaval Sería bastante random Que Baraja ganara ahí Pero bueno Ahí está Y nada gente Pues hasta aquí La liga Smart Bank Review Espero que os haya gustado Ya sabes Pulgar arriba Suscríbete Tienes mis redes sociales abajo Twitter e Instagram Para cualquier cosa Que me quieras decir Además Twitch para los directos La serie de un año lejos del Molinón Con todos los viajes Que voy haciendo Pues por España Gaviendo a mi Sporting Repito que tendréis ahí De domingo El vlog De Ponferrán Vemos que sea con Victoria Y nada Pues sin más me despido Nos vemos en próximos vídeos Y en próximos directos Chao Y porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro man no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Llorándolo comienza a llamar